Vamos a hacer, vamos a hacer una décima musicalizada. Dale, si tú eres campeón en eso. El 6 de enero llegó y lo mismo a Gaspar, a Merchor que a Baltasar, todo niño le escribió. Una viuda se embulló y le mandó un papelito, oye, a su mago favorito, que era Baltasar, por cierto, y se olvidó hasta del muerto cuando pidió el regalito. Tu verás... En el papel le decía, Baltasar lo que te pido, ay, es que mande su marido que esté fuerte todavía. Hace diez años quería hacerte esta petición, diez años largos que son, desde que se fue el difunto, los mismos diez que no apuntó, ni una bola en mi cartón. Ya tú ves... Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Tú sabes que desde enero del año cuarenta y siete no le doy al majarete ni una vuelta en el caldero. Y como mi compañero ya guardó la camioneta, aunque me digan coqueta, voy a cambiar de destino. Porque hay tiempo que el molino, porque hay tiempo que el molino, ya hace tiempo que el molino, lo tengo sin maniguetas, mira tú. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Tú me lo traes cuarentón, aunque yo no estoy tan loca. Ay, pero si alguno me toca, uy, me salgo del cacarón. Si me lo traes cuarentón, no importa que sea bruto, que cante, que tenga luto, o que luzca bien o mal. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Lo que a su edad no le toca, lo que a su edad no le toca. Anda pidiendo, pidiendo, lo que a su edad no le toca. Y es cajita de compota, lo que a su edad no le toca. Y esas le parecen pocas, lo que a su edad no le toca. Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le toca. Ay, mi madre, Martica, se ha vuelto loca. ¿Cómo? Ay, voy a pedir lo que me toca. Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad, lo que a su edad no le toca. ¡Oh, qué bueno está eso! Qué bueno este tema, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias.